Aún no entiendo cómo estás asesinando una carrera que no te gusta. Ya te lo he dicho, mi beca solo cubría para ser insujurista, pero no está tan mal. Eso y que debo de graduarme para buscar un trabajo y ayudarle a mi madre, ya que desde que nuestro padre nos abandonó, la vida ha sido un poco más difícil. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.